La etapa de John Byne en DC llegó en la época en la que Frank Miller dio la campanada con Batman, el regreso del caballero oscuro y Daredevil, Boregain. Y tras el grandísimo cómic Crisis en Tierras Infinitas, en la que Mark Wallman incluyó a todo el universo de DC y en la que todos vimos cómo Supergirl dio la vida por sus amigos. El caso es que tenemos en nuestras manos un integral de Superman que escribió y dibujó John Byne con el respaldo de Mark Wallman, Mike Miñola y Jerry Orway. Las historias que aquí se cuentan están claramente inspiradas en la exitosa trilogía de esa época protagonizada por Christopher Reeve, Jim Hammond y Margot Kidder. Los guiños al Superman 1 dirigido por Richard Donner y guionizado por Mario Puzzo, el autor del libro del padrino, son constantes, aunque dándoles un pequeño giro en la que, por ejemplo, Superman saca a su chica de un coche que se hunde en el agua en lugar de la resurrección de Lois Lane con la ayuda de Superman de la película. También nos ha encantado esa cita entre Superman y Lois Lane tan significativa en mi vida con ese paseo por las nubes tan romántico. El humor hace acto de presencia y nos permite comprobar las dificultades que tiene Clark Kent para afeitarse, para conseguir afeitar esa superbarba. Hablar de esa etapa de Superman me ha permitido recordar a mi abuela, pues me llevó al cine a ver Superman 3 en la que la cola daba la vuelta a la manzana y hay que decir que estuvo nada más y nada menos que seis meses en cartel. Gracias, Remedios, por esas aventuras que vivimos juntos y siempre serás mi superabuela. De Superman que hoy les presentamos se trata de un cómic divertido, bonito, profundo y en el que podemos encontrar reflexiones de Superman en una de sus historietas, concretamente en fantasmas, que hay que decir que es una historia abierta a la trascendencia, recordándonos la dualidad de este semidios. Aunque me coincidieran en los abismos del sinfín del espacio, nací cuando se abrió el cohete en la Tierra, en Estados Unidos, aunque siempre atesoraré los recuerdos que me han dado Yorel y Lara. No serán más que curiosidades sobre una vida que podría haber llevado. Krypton me engendró, pero fue la Tierra la que me hizo lo que soy, lo que importa. Krypton me hizo Superman, pero es la Tierra la que me hace más humano.